...imágenes nocturnas de los allanamientos practicados, cinco detenidos que se dedicaban a esta modalidad de motochorros. Bueno, muy bien. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. ¿Con expectativa? ¿Por mañana cierre de listas? Yo creo que hay... Es un lindo momento, ¿no? Pero el final de las listas, el cierre de listas, no da esperanza. Yo camino por la calle y la gente que me para, me para y me transmite angustia o me pregunta es una sociedad donde la política no tiene la vitalidad necesaria para devolverle la idea al futuro. Hay mucho odio, está el que ama a Cristina y odia a Macri, el que, digo, también el rechazo al gobierno ha equiparado al rechazo a Cristina, hay un empate, hay una duda absoluta sobre quién puede ganar. Totalmente. Dice, nadie serio es capaz de decir gana este o aquel. Digo, es un final muy triste porque... Muy finito, ¿no? Muy finito y de decadencia. Porque es el único país de América Latina que lleva dos gobiernos en baja. Todo lo demás, suben dos puntos, tres puntos, un punto y medio. Y además no hay dirigencia política, uno no encuentra estadistas. La política pide prestigio prestado al deporte, a la ciencia, al derecho, pero la política es un arte en sí mismo. Y como tal, no tiene en la Argentina desarrollo. Digamos, si uno toma la envidia que le da Uruguay o Chile, que tiene derecha e izquierda, que se respetan entre ellas, que tienen formación históricamente política. Bueno, pero hoy por hoy da la sensación que Macri y Pichetto representan a esa centro izquierda y Alberto y Cristina representan a esa centro izquierda. Uno va a la centro derecha. ¿Dije en el centro izquierda? No, porque pensé, me adelanté. Me quedé pensando. Macri y Pichetto centro derecha y Cristina y Alberto centro izquierda, ¿no? Hay una cosa positiva. Los dos candidatos, Macri y Cristina, aflojaron la tensión con el compañero. O sea, cuando Cristina lo elige a Alberto, deja una etapa del sectarismo de ella. Alberto es más negociador que Cristina para todos. Y cuando Mauricio lo elige a Pichetto, sale del antiperonismo. O sea, sale de la idea de Durán Barba. En eso se afloja. Ahora, uno se asusta porque cada una de las partes parece que si gana uno va preso el otro, ¿o no? No compartimos ni la justicia, Eduardo. Una ciudad que no comparte una concepción de la justicia dejó de ser nación. Porque tiene que haber un común. ¿A usted como peronista cómo le cayó que Pichetto haya arreglado con Macri? No me cayó mal. No, a mí eso no me molesta. Yo no lo haría. ¿Qué es Pichetto? Pichetto es un hábil político que construyó en la pobreza del Senado una imagen. Que no es la que yo quiero. Pero digamos, es un enamorado de la política, Pichetto. Porque usted tiene senadores que son anónimos. Porque si los trae acá no tiene nada que decir. Yo, algunos no los conozco ni la cara. No los conocemos. Ni la cara. Porque son empleados del gobernador. Tienen las manos en Yesara, las suben o las bajan. Según el gobernador. Es tristísimo. La decadencia de la política argentina es atroz. Porque además está el feudalismo, Eduardo. Hay un peronismo de Córdoba, un peronismo de Santa Fe, un peronismo de San Luis. O sea, los feudos han dejado de tener una concepción de la unidad nacional. Hablando de Santa Fe, Perotti, ¿es más Cristina o es más Pichetto? Yo creo que es más Pichetto. Perotti hizo buenos acuerdos con el cristinismo. Pero donde fueron puros en Santa Fe, los kirchneristas perdieron. Perdieron, exactamente. O sea, está claro que si hubiera sido kirchnerista no sería gobernador. Exactamente. Los kirchneristas votaban a Bielsa. Exacto. Y no a Perotti. Pero es llamativo la debilidad de los partidos en la Argentina. Yo soy peronista. ¿Quién tiene el partido? El partido, la capital, se los llevó a un señor que es sindicalista, clandestino. No, porque yo nunca lo vi en televisión, que se llama Víctor Sánchez María, a la casa. O sea, que yo no me puedo tirar un partido. Se llevó a la pilota a la casa, no hay más fútbol. Y en Córdoba. En Córdoba. Pero uno se ríe, pero es patético. Porque además, el que preside el partido no está obligado a pensar políticamente, Eduardo. O sea, el poder reside en una concepción distinta a la de la idea. Quiere decir, que yo que me dediqué a la política, me equivoqué. Había que haberse dedicado a otra cosa. El poder no lo tiene la política en la Argentina. La política es un decorado de los intereses reales. En Córdoba, Schiaretti, ¿es más Cristina o es más Macri? No, no. Schiaretti es más Pichetto, digamos. No más Macri. Pero Cristina no es. Cristina no es. No es. Y tampoco lo es Córdoba. Entonces, él dijo una cosa muy buena cuando sale electo. Dice, necesitamos una república que contenga al peronismo y un peronismo que se vuelva republicano. Ese concepto es esencial para mí. Yo creo que... Perdón. Esto que contaba recién Spert, de lo que ocurrió con ASEF y compañía, y hablaba de las miserias que genera el gobierno, yo agregaría, y esto creo que es un cuadro de referencial muy interesante de la política argentina, agregaría que hay miserables que aceptan esas miserias. Porque este es el problema de hoy. Yo conozco a Serto de los 20 años, desde cuando era radical. O sea, que son historias... Ahora, el hecho de que haya partidos... Son historias patéticas de la política argentina. Sí, sí, sí. Son historias. Él se quedó con el sello de un partido que se llama UNIR. Y ahora lo cambió por un lugar... Y ahora UNIR, lo que no se entiende, porque justamente UNIR a el partido, aunque Esper diga que no, que la convención dijo otra cosa, UNIR al partido, se lo llevó ASEF, y arregló con el gobierno, arregló con Pichete, con Ritondo. Los que tienen partido, yo no diría los alquilan, pero en realidad te doy el partido, dame la diputación. Cuando se hacen los acuerdos de tres partidos... Eso es miserabilidad. Pero es miserabilidad de la política argentina. Pero a eso me refiero. Porque, digamos, no es... Estamos eligiendo a 24 horas los codazos a quien ponemos. En una estructura noble y sana, entendíamos los candidatos de antes. O sea, el gobierno indudablemente está intentando por todos los medios que José Luis Esper no sea candidato. Todos los gobiernos hacen lo mismo. Porque el problema es que el poder del gobierno es tan grande en la Argentina, sea de Cristina o de Mauricio, que te arrastra a los partidos chicos, a las... En las provincias esto pasa a los pavotes, ¿o no? Esto lo hacía también Néstor y Cristina. Pero más bien... Todo el tiempo. El problema es que alguien se ha... No tenemos vocación de estadista, Eduardo. No hay nadie que quiera trascender... Yo voy a seguir una nota a favor de mi amigo Aldo Pianelli, que era un homenaje, porque gana el Consejo de Ciencia Económica después de muerto. Sí, la lista de ganos. Qué triste. Una lista que tenía 48 años de antigüedad. Y yo que fui amigo de Aldo. Aldo era la pureza. Era un tipo transparente. Exacto. Era inteligente, tenía una estructura comercial. Yo fui a comer con Aldo y Macri y se abrazaban, se conocían de toda la vida, porque el padre de Aldo era el fabricante de autopartes. Quiero decir... Burletes. Esos personajes... Ahora, esos personajes no son los que triunfan en la Argentina. Digamos, el viejo Vizcacha se impuso. Se impuso el pequeño... Y entonces... Burgués gentil hombre. Claro. En lugar de admirar el talento, la coherencia, la honestidad, todo eso, admiramos la picardía. Mire, hablando de picardía y de miserabilidades, me cuentan que a Felipe Solá lo habrían dejado afuera de todo y está a las puteadas. Un tipo que a mí no me gusta, no me cae bien para nada. Pero la verdad, en los últimos tiempos estuvo ahí coqueteando con Cristina, que yo primero coqueteaba con el ex intendente de Tigre, después se fue a... Y ahora parece que lo dejaron afuera de todo. Bueno, al final pasa eso. Yo estaba con Sergio Massa, fuimos a colaborar con Campolongo, con Piñanelli, estuvimos un poco ahí. Con La Baña, claro. Antes estaba La Baña también. Claro. Y votamos para que Felipe sea el candidato nuestro. Claro. De ese nuestro duró 60 días. Qué barro. O sea, a mí me dio rabia porque si toda esta mesa lo elige a él y él se va los tres días. O sea, digo, es como... No estoy hablando mal de Felipe, estoy diciendo que es como un grupo elige a alguien y ese alguien tiene... Yo, mi única jactancia es que usted puede pasar acá un discurso mío del 73 y es exactamente lo que pienso hoy. O sea, este momento... No me jacto otra cosa. No, obviamente. Pero este momento de la política, cuando estamos a 24 horas del cierre de listas y de candidatos, va a dejar a muchos muy mal heridos. Muchos. Sí. Y a los que... Algunos contentos, otros muy descontentos y algunos muy mal heridos. Ahora, el cargo no se convirtió, Eduardo, en una forma de vida. Sí, claro, obviamente. Porque lo que estamos discutiendo... Seguro. Mira a Cef. Mira a Cef. No, mira a Cristina. 30 años hace que tiene un cargo público. Lilita Carrió. ¿Cuántos años que tiene? Hace años. Es bueno, por eso. A mí hace años... Yo podría hacer un día la lista de las embajadas que me ofrecieron. Porque la embajada es el costo del silencio, para que no jorobé más. Bueno, me han ofrecido... Digo, ahora, el cargo y la embajada es el precio que tiene uno por no decir lo que piensa, Eduardo, o no. Ahora, yo creo que la política va a volver. Lentamente va a volver. Y, Julio, ¿cuál es tu pálpito de las PASO? ¿Los Fernández por cuánto? Yo creo que yo... A ver, si yo te digo... Pálpito. No, lo que yo... Mi pálpito es que López Fernández está muy arriba de Macri. Muy arriba, ¿arriba de 10? Está muy arriba. No sé, no doy para tanto, pero que la estructura de López Fernández está por encima de Macri. No la votaría, aclaro las cosas. Vos me preguntan de cómo veo. Pálpito, pálpito. Pero yo insisto en una cosa. Yo veo muchos que votaron a Macri y no lo votarían más. Y ninguno que haya votado a Scioli y diga hoy voy a votar a Macri. O sea, la caída de un lado no se corresponde sino con el enriquecimiento del otro. Y luego tenías un Macri que fue presidente por sacar un 72% en Córdoba y perdió la ciudad de Córdoba. Entonces, un poro que no permitió que María Eugenia vaya a elecciones antes, hubiera tenido un triunfo María Eugenia y un triunfo Macri. La pequeñez de Marquitos Peña y Durán Barba... Le puede costar ganar. De no adelantar. De no permitirle que adelante, destruyeron una situación. Y ahora están cortando clavo por si ganan o no ganan. O sea... No se lo compran a CEF. Para compensar. Y además, en un momento la colectora de provincia, que era la otra etapa, hubiera permitido que el Maza y los demás vayan con ello. También la pequeñez lo llevó a decir no. Tampoco. Ahora, tanta pequeñez por un Marquitos Peña que todavía no le sacamos una idea si no lo operamos. Digo, pero es una negación de la política esto. Porque esa provincia, que tenía más prestigio que Macri, la tuvieron que devaluar por celos en lugar de tener orgullo por eso. Julio, ¿usted cree que María Eugenia Vidal tiene chance de perder la provincia o no? Yo creo que la han llevado al borde de la chance del riesgo ese, cuando ese riesgo no hubiera existido solo si le hubieran permitido ir antes. Nada más. O sea, han llevado la tensión de la soberbia al extremo de una derrota que va más allá de lo que todos nosotros podamos querer. Si se adelantaban las elecciones, Vidal ganaba por 10. Pero ganaba seguro. Y le daba a Macri. Y ahora está ahí finito, finito. Y le daba a Macri. Le regalaba a Macri el triunfo que le faltó. Con Ciudad pasó lo mismo. ¿Eh? Con Ciudad pasó lo mismo. Pasó lo mismo. O sea, es toda una historia de pequeñez. De un Marquitos Peña que cuida el juguete. Si nos vamos, nos vamos todos. Más o menos. Si nos quedamos, nos quedamos todos. Más o menos eso. Eso es despreciable. La nación es un poquito más importante que el teñido de Durán Barba y la enanés de Marquitos Peña. Entonces, me parece, es muy triste. Nos están sometiendo a un riesgo. Si Macri, además de la deuda, la inflación y la pobreza, nos devuelve a Cristina, ¿va a ser el peor presidente de la historia de Argentina? ¿O no? Cierra un ciclo. Exagero. Igualmente, en la provincia de Buenos Aires, atentos con lo que vayan a hacer, por ejemplo, los intendentes del Conurbano. Atención, porque no se bancan a Kicillof. No se lo bancan. No, claro. ¿Por qué decidís? No, bueno. A veces te digo de usted y otras veces te digo de vos. No, bueno, es lo mismo. Y ni hablar si mañana ponen en la lista, en las listas, candidatos. No, ya está. Eso, eso ya está. Pero yo soy peronista. Nosotros, la izquierda nunca fue nuestra. Porque la izquierda es el resentimiento. Y nosotros construimos sobre la esperanza. Te doy una palabra. Cada vez hay un enchufe de izquierda, de PC, el pueblo unido jamás será vencido. Todas esas cosas que nunca fueron nuestras. Yo sigué diputado en el 73 y no me olvido jamás. Por la calle Corriente iba una columna del PC. 3.000 o 2.000 o 2.500 que cantaban, obrero, obrero, peronista, recibe el saludo del Partido Comunista. Habías leído los 22 tomo de más para decirnos, dale, flaco, seguí. Así que coincidís conmigo que los peronistas del conurbano intendentes no les gusta. Claro, los intendentes... Ahí podría haber corte de boleta, entonces. Ahí tendrían que haber dejado que esos intendentes, que son los que se manejan con la gente, tuvieran más peso en la decisión electoral. Claro, que no las tuvieron. Lo dejaron de lado. Qué mala coincidencia. Macri la limita a María Eugenia y Cristina limita a los intendentes. Claro, que son los que tienen poder territorial. O sea, porque no son jefes políticos, son dueños de un poder que es coyuntural. Entonces, es difícil, es difícil porque yo quiero pacificar, lo digo en franqueza, y me cuesta. Yo hablo un poquito hoy de Pichetto, dejé de hablar mal de Alberto Fernández, que lo tenía atravesado. Cuando bajé, digo no, porque no puedo decir que pacifico y hablo mal de alguien. Entonces, y hay algo que sí digo definitivo. Si Cristina eligió a Alberto, no es para que sea su títere, es para darle poder. Para darle poder. Nadie va a elegir un personaje como Alberto. A mí me comentaron que a Cristina lo único que le interesa es el poder de la provincia de Buenos Aires. Dejárselo a su preferido, que es Kicillof, y a su hijo, que es Máximo Kirchner. Y después correrse lentamente. Exactamente. Porque además es humana, y después de tantos años, tiene conflictos jurídicos, familiares. Digo, quiere retirarse. Exactamente. Y elige a Alberto, que es un hombre del poder. No hay muchos. No, claro. De esos que puedan manejar eso. Te quiero mostrar una cosa, les quiero mostrar a todos ustedes. Poné el video, yo no lo vi tampoco, así que veremos, me voy a sorprender como ustedes. Kicillof, a ver. Aparentemente, Julio, hicieron esto viral. Y es Kicillof bailando, ¿no? Esto no cayó bien en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Pero fíjense que son muy pocos los lugares visitados donde están los varones jóvenes del conurbano. Claro. Fíjense que no figura, no sé, no figura Esteban Echeverría, no figura Loma de Zamora. Loma de Zamora. ¿No? Esto cayó muy mal. Muy mal. Pero cae mal porque desnuda una situación real y concreta, que es intentan imponer donde ven debilidad. Y un joven cancherito que baila y que como un llamado a los jóvenes, vení votame que yo bailo como vos. Es raro. Es así, pero es una elección, un cierre electoral que es muy a los codazos, con pocos gestos y con muy escasa esperanza. Yo lo que... Es decir, algunos tienen miedo que gane Macri y otros tienen miedo de que gane Cristina. Pero la gente expresa los miedos, no los sueños. Sí, impresionante. Vos sabés que, mirá, me estaba acordando de lo siguiente. También Alberto Fernández hizo un video con un tema de los Beatles. Todo en inglés. Zero nack and pop. Y aquí, si ustedes escuchan, la canción también es todo en inglés. Sí, todo en inglés. Zero nack and pop. Una cosa... Es raro, ¿no? Este... Es raro, ¿no? Es una versión del peronismo un poco... Es raro. No está Cátulo Castillo, ni Homero Malsi, no está Enrique Santos Dicébola. Parece que con estos nuevos muchachos ganó Braden. Ganó Braden. Ganó Braden, ¿no? Y, no. ¿No es cierto? Gracias, Julio. No, gracias a ustedes. Gracias, querido. Gracias. Bueno, ¿nos estamos yendo? El doctor Singh. Gracias. Gracias.